Frente a hechos presentados en los últimos días, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad en las instalaciones de la Administración Distrital con el objetivo de incrementar las acciones de control y vigilancia en las calles del puerto petrolero. En estas jornadas asistieron varios organismos de control como el Departamento de Policía del Magdalena Medio, la Armada Nacional, Ejército Nacional, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Provincial de Barranco Bermeja, Personería de Barranco Bermeja, Unidad Nacional de Protección, INPED y Fiscalía General de la Nación. Tenemos distintas estrategias que implementaremos junto a la Policía Nacional y todos los organismos de seguridad en la protección de la vida, de los bienes y la convivencia ciudadana de todos los habitantes de Barranca Bermeja. Es importante recalcar que hemos tenido reducciones del 30 y 40% en casi todos los delitos en Barranca Bermeja. Sin embargo, sabemos que los últimos días se han presentado algunos homicidios, los cuales nos tienen en alerta trabajando de la mano de los organismos de investigación, pero también en prevención y reacción también en los barrios de la ciudad. El Teniente Coronel del Departamento de Policía del Magdalena Medio, Oscar Landazaba, expresó que para este fin de semana las autoridades implementarán planes especiales en conjunto con la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja para así garantizar la seguridad e integridad de los ciudadanos. El día de mañana se van a empezar a implementar algunos planes especiales desde la Policía de Barranca Bermeja, igualmente con el acompañamiento de tránsito municipal, del Ejército Nacional, del componente de armada que se tiene establecido aquí en la unidad, de acuerdo a unos puntos específicos, a unos puntos calientes que se han logrado determinar en la ciudad. Las autoridades realizaron el respectivo análisis donde se reporta la reducción del 41% en los delitos durante lo que va a recorrido del 2021. Aún así, las autoridades hacen el llamado a denunciar algunos casos sospechosos que estén ocurriendo dentro de las comunas a la línea de atención 123 para garantizar la vigilancia y control en el puerto petrolero.